3.60 Punto Travel sigue viajando desde la vitrina Anato 2023 y en esta oportunidad tenemos el honor de poder dialogar unos minutos con Fabián Lombardo, él es director comercial de planeamiento y gestión de rutas de Aerolíneas Argentinas. Gracias Fabián por brindarnos unos minutos, lo primero que me quería que nos cuentes es con qué objetivos llega Aerolíneas Argentinas en este 2023 a esta vitrina y bueno, cómo fue el balance del primer día. Bueno, primero muy buenos días a todos y a todas, un placer estar acá con ustedes. Bueno, nosotros empezamos, llegamos a Anato con la perspectiva de que es un mercado muy importante para la compañía, el mercado colombiano ha crecido últimamente, es de los mercados donde nosotros ya después de una pandemia, tres años, mercado internacional que por supuesto no ha tomado el relieve del mercado doméstico y que estamos todavía en porcentajes del 65-70%, pero la excepción o una de las excepciones es justamente Colombia, Colombia ya ha recuperado el 100% de los asientos que teníamos en prepandemia y la verdad que con un resultado muy bueno. Y bueno, la perspectiva que tenemos acá es venir y comentar a todo el mercado colombiano, llevar muchos turistas, o sea, uno de los focos más importantes que tiene la compañía, como siempre decimos en todas las presentaciones, es traer muchos turistas argentinos y hacer una buena conectividad en Argentina. Estos son dos focos especiales de la compañía y en el tema de Anato es por supuesto mucho más importante considerando que Colombia con Brasil, con Chile, con todo lo que es Sudamérica, mercados cercanos, son de los más importantes y los que más rápido, digamos, las acciones se ejecutan, o sea, tenés mucha más respuesta, respuesta mucha más rápida en los mercados cercanos. Y esto es lo que nos está ocurriendo con Colombia. Nuestro vuelo diario a Aeroparque es uno de los motivos más importantes y de lo que más ha valorado el pasajero colombiano, las agencias colombianas. Entonces tenemos, por dos motivos importantes, obviamente uno porque el colombiano viene mucho a Buenos Aires y es mucho más cercano comenzar sus vacaciones o su trabajo a partir de 10 minutos del momento en que llega, que es entre Aeroparque y el centro de la ciudad. Y por supuesto que nosotros tenemos la mayor conectividad en Aeroparque, donde operamos 38 destinos. Entonces creo que lo que vinimos acá es atraer todo lo que Aerolíneas puede brindarle al pasajero colombiano, conectividad, vuelo diario y por supuesto buenas tarifas, que es lo que vamos a estar anunciando hoy a la tarde. ¿Hay intención, dada la importancia del mercado colombiano, hay intención de generar nuevas rutas o quizás de generar en algún momento alguna combinación con alguna aerolínea colombiana para el interior, no? Sí, a ver, nosotros retomamos la ruta diaria de Colombia a partir de julio. Está yendo muy bien, es un periodo realmente que fue la transición entre lo que fue la mejora del mercado internacional y hoy que estamos en los niveles de prepandemia. Entonces en ese sentido lo que podemos decir es que la operación está yendo bien. Creemos que esta oferta de vuelo diario y Aeroparque es una buena en este contexto. Por supuesto que la empresa siempre está con expectativas de crecer, eso dependerá obviamente de los recursos y de cómo vaya desarrollándose el mercado. Y nosotros tenemos acuerdo con Avianca acá, entonces todo lo que podemos distribuir vamos a hacer también en el lanzamiento las tarifas desde el interior de Colombia, 470 dólares de 8 destinos de los más importantes, entre ellos por supuesto que está Cali, está Barranquilla, está Medellín obviamente. Entonces son los destinos más importantes de Colombia que obviamente, digamos, cuando nosotros nos referimos al mercado de Colombia, el 70% del mercado se registra en Bogotá, pero el 30% se registra en esos 4 destinos y esa capacidad que tenemos a través del acuerdo con Avianca nos permite llegar a estos mercados. Saliendo un poco de Colombia, quería preguntarte por novedades respecto a las flotas en general en Aerolíneas Argentina. Bueno, la flota estamos, mirá, estamos trayendo dos cargueros, hemos hecho un acuerdo con una empresa argentina para hacer el transporte, digamos, de la carga de ellos en Argentina y tenemos un contrato por 6 años y el primer está llegando, creo que llegó ayer ya a Buenos Aires y lo vamos a estar presentando en abril ya para comenzar nuestra operación de cargueros. Estos son dos aviones que vamos a traer, 737-800. Además, estamos trayendo dos 3.30 que lo vamos a incorporar a la flota, uno en mayo y el otro posiblemente en julio. Esto nos va a permitir seguir creciendo en lo que es el mercado de las rutas Long Haul, seguir creciendo, como ya anunciamos, Madrid, seguir creciendo en Roma, en Nueva York y recuperando, digamos, hasta fin de año lo que era el 100% de la oferta internacional. También tenemos la llegada este año de 3 MAX nuevos, lo que nos va a permitir seguir creciendo en el mercado doméstico y por supuesto en el regional. Cuando vos vuelves a Aerolíneas Argentinas, te encuentras con un panorama un poco difícil y encima luego comienza la pandemia. La recuperación ha sido muy grande. ¿Cuáles crees vos que fueron los mayores aciertos y también quizás los puntos en los que todavía cuesta avanzar o hay que seguir trabajando? A ver, nosotros llegamos en diciembre del 2019 y nos habíamos ido en diciembre del 2015. Apenas llegamos en marzo, bueno, fue el balde de agua fría que fue la pandemia, pero estuvimos trabajando muy activamente, tanto en lo que es el... Bueno, en el comienzo cuando fue la repatriación de los argentinos, un trabajo arduo, difícil, pero como compañía de bandera teníamos que hacerlo y lo hicimos muy bien. Después fue el tema de las vacunas, el tema de los insumos sanitarios y también Aerolíneas estuvo a la altura en esa época tan difícil. Y como bien decís, ya a partir del 2000... De comienzos del 2022 el mercado internacional empieza a crecer o retoma a partir de marzo principalmente el mercado doméstico. Creo que uno de los grandes aciertos que tuvimos fue la recuperación rápida de los recursos como para atender la demanda del doméstico, el doméstico ha sido uno de los puntos claves en esta nueva gestión nuestra. De hecho ya estamos orgullosos de decir que hemos recuperado los valores de la pandemia, los valores de prepandemia, o sea la cantidad de pasajeros de prepandemia, y que ya a partir de octubre del año pasado estamos superándolos. Cerramos enero con un 11% más de pasajeros, en febrero estamos con 6% más de pasajeros, y yo creo que este va a ser un comportamiento del mercado doméstico en general. Y uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es seguir creciendo en oferta, y ya hasta junio estamos creciendo en oferta, estamos, digamos, los recursos, estamos poniendo recursos para atender a la conectividad dentro de Argentina, muy importante, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte también, como te dije los focos de la compañía más importantes es la conectividad en Argentina, y también el tema del tráfico receptivo, estamos trabajando en un programa muy fuerte, ahora en la baja temporada para traer turistas de abril a junio en todo lo que es Sudamérica, y bueno, estamos también orgullosos de haber presentado ya en noviembre del año pasado una red muy, muy ambiciosa en lo que es Brasil, vamos a tener una temporada alta de brasileros que vienen a ser Argentina muy, muy fuerte. Anunciamos vuelos directos nuevamente a Bariloche, a San Martín de los Andes, a Calafate, a Córdoba, a Mendoza, estamos inaugurando la ruta San Pablo-Mendoza ya ahora a partir de abril, y también estamos volando a Ushuaia en la temporada alta. Así que son todos, es un producto muy, muy fuerte para el mercado de nieve nuestro, que el brasileño realmente compra bastante, y bueno, queremos que esté lleno de turistas a partir de julio, y por supuesto, trabajar fuertemente para que la baja también sea con muchos turistas. ¿Cómo impactó la hermosa noticia del mayor índice de satisfacción de los clientes que, medido desde el 2016 hasta hoy, han recibido la noticia de que fue el mayor índice de satisfacción? Sí, bueno, creo que uno de los puntos importantes, nosotros cuando volvimos a la compañía, el índice de satisfacción por sobre todas las cosas, dividiéndolo en lo que es la parte operativa y la parte técnico comercial o de atención al cliente. Yendo a la parte de atención al cliente, nosotros cuando llegamos a la compañía en el 2015, teníamos niveles de atención del call center que estaban en el 30%. El nivel de atención, para que la gente entienda, es cuando vos llamás, de 10 llamadas, se atienden 3. Entonces, eso hoy podemos decir con orgullo, a partir de un trabajo muy fuerte que hicimos en el call center, estamos atendiendo al 85%. Hemos creado un sistema de atención por WhatsApp en la pandemia que sigue funcionando y continúa funcionando muy bien. Esto nos ayudó muchísimo con el índice del NPS, con la mejora de la percepción del cliente. También hay mucha satisfacción en lo que es el servicio de abordo. El servicio de abordo hemos cambiado todo el servicio de abordo, clase ejecutiva, clase económica. Hoy estamos brindando en nuestros vuelos internacionales un plato de fiambres y quesos bien autóctonos. Hicimos encuestas a través de nuestros clientes y nos dijeron que teníamos que ir con productos más autóctonos, más argentinos. Tenemos salame de Mendoza, todo lo que es regional, productos regionales, quesos, fiambres, empanadas también estamos sirviendo. Y eso ayudó mucho al NPS, pero por sobre todas las cosas también el trabajo de nuestras áreas operativas, el índice de puntualidad. Estamos con índice de puntualidad arriba del 80%, estamos con índice de regularidad del 100%, o sea, las cancelaciones son mínimas y básicamente son cuando son por problemas de climatología. Y hemos demostrado a nuestros clientes que tenemos la capacidad de atenderlos bien también cuando tenemos problemas. Por eso es que el índice de satisfacción de la empresa está en los niveles que está y que realmente es un récord. Absolutamente. Pospandemia realmente o durante la pandemia el tema de que te respondan y resuelvan es fundamental. Lo último que quiero preguntarte, Fabián, en realidad aquí me aprovecho de tu experiencia, es una pregunta más general, el modelo de negocios de las low cost, que cada vez pisa más fuerte en el mundo. ¿Vos lo ves trabajando en la aerolínea bandera de Argentina? ¿Lo ves como una competencia? Son modelos de negocios distintos y además, ya que has mencionado a Bianca y el vínculo, esta cuestión que está sucediendo, por ejemplo, entre Avianca, Viva Air. ¿Cómo ves tu opinión al respecto, tanto del modelo de negocios de las low cost, como, por ejemplo, de este conflicto que está sucediendo actualmente aquí? Bueno, el tema de las low cost, digamos, es un esquema de negocio positivo, que la gente acepta, que el pasajero, digamos, a través de tarifas más baratas, puede acceder a viajes que también nosotros las compañías legacy estamos en condiciones de dar, digamos, acá, y me remito a los ejemplos, ¿no? Esto es bueno hacerlo con ejemplos. Hoy el mercado argentino ha crecido, ha crecido en enero de este año, hemos superado la cantidad de pasajeros que había en enero del 2020, que era prepandemia, entonces hemos superado los de enero de 2019, o sea, en enero de este año fue un récord, las compañías low cost crecieron, hay un público que trabaja con las low cost, pero eso no significa que, digamos, el hecho de las low cost es, digamos, es un esquema de negocios diferente, pero que, en definitiva, compite tranquilamente con el esquema legacy que nosotros tenemos. Hoy nosotros tenemos, a través de nuestra área de revenue management, porque, digamos, cuando uno habla de low cost, en realidad es low fare, porque son tarifas bajas el modelo que, por lo menos en Argentina vemos, y que nosotros estamos competitivos en todos los casos. Cuando uno ve y va, nadie puede regalar los pasajes, es decir, nadie puede trabajar gratis porque los costos son para todos. El costo de combustible es internacional, el costo de los aeropuertos es internacional. Entonces, es decir, son estrategias diferentes de cómo vos presentás al mercado tu producto, tu forma de vender, tu política de revenue management, en donde vos disponibilizás tarifas más bajas. Nosotros tenemos las mismas tarifas que tiene la competencia, disponibilizadas, y por supuesto, nosotros siempre recomendamos a los pasajeros que compren con anticipación. Y comprando con anticipación, vos conseguís las mejores tarifas. Un caso típico que se me viene a la mente es cuando surgen los previajes. Cuando surgen los previajes, la gente compra con mayor anticipación y el inventario tiene mucha mayor disponibilidad. Y la gente compró y nunca vendimos 1.700.000 tickets de tarifas bajas. Entonces, la gente tiene que entender que cuando, digamos, el modelo de costo vino para quedarse y es un modelo diferente a los de Legacy. Pero nosotros, Legacy, también tenemos la capacidad de enfrentar esa competencia con producto mucho mejor y también con tarifas. Pero siempre tenemos que enseñarle a los pasajeros. Y creo que el pasajero argentino ya lo está probando esto, lo está comprando. El previaje es un ejemplo clarísimo de compra anticipada. Y compra anticipada siempre va a conseguir mejores tarifas. Ahora, el modelo de negocio de Locos es un modelo que llegó en el mundo para quedarse. Y es un modelo que convive compitiendo francamente, en condiciones realmente de competencia franca, con las compañías Legacy. Bueno, muchas gracias Fabián por brindarnos unos minutos y muchos éxitos en lo que queda de la vitrina. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.